Es el amor de mi vida. Claro, todos los románticos en el Perú, todos ahí en la discoteca babeando porque creen que es una linda historia de amor. Eso no es una linda historia de amor. La gente dice, es que todo, él estaba enamorado de ella siempre, siempre estuvo enamorado de esta mujer. Y por fin la historia de amor se realizó. No sean tan románticos, porque yo soy una romántica incurable, pero esto no es romanticismo. Porque si tú estás enamorado siempre de esta mujer, no vas a engañar. Él está con su novia en un box de una discoteca. Así de sencillo. Él está con su firme, con la oficial. Y en un momento incluso llega, se acerca y es como que si le diera un pico. ¿Ven? Su cara es sonriente. Se le ve bobado, hay que decirlo. Ya él estaba con ganas de oficializar. Es como es un hombre macho, jugador de fútbol. Es como, a veces tratan a las mujeres como si fueran unas vacas, ¿no? Yo tengo que marcarlas. Es así, como si fuera ganado. Los jugadores de fútbol tienen, la mayoría de ellos, una mentalidad tan machista, tan de territorio, y tienen que marcarlo. Así que él ya quería, él no quería que la Franco esté ahí en el escenario, en el transescenario, transescenario, solita, sin que sepa la gente que está con él. Ya, así. Y ahí también estaba el de mi barrunto, ¿no? Ahí estaba Luchito, el de mi barrunto, que le interesó tres pepinos, lo que anden diciendo de él, ¿no? Bueno, para ser, para ser honestos, la cevichería de mi barrunto es una cevichería que tiene cinco pisos. ¿Ustedes qué han ido? Cinco pisos siempre está llena, sus platos son carísimos, así que no me vengan a decir que en una cevichería no hay dinero. Claro que hay. Y creo que no es la única. Ellos tienen dos, mi barrunto, ¿no? Han abierto otra en el cono norte, que es, por supuesto, un punto donde hay mucho, mucho comercio, mucho dinero se mueve en el cono norte de nuestra ciudad. Y bueno, y de ahí se fueron a Kenko. De ahí se fueron a Kenko, en Santa Clara, donde ella se presentó. Ahí está el show, y él pensó que era artista. Se subió al escenario a cantar la canción emblemática de los dos. Suelten audio, por favor. No puede ni cantar de lo, de lo, cuánto se habrá tomado, pues no puede ni cantar. Esos gestos son bien mudares, ¿sabes? Un jugador de fútbol puede, ¿sabes qué inteligencia puede tener? Yo siempre digo eso. El talento lo tienen en los pies, no acá. Repito otra vez la imagen para que la gente vea lo vulgar que es. Ni siquiera puede cantar, porque él siempre ha interrumpido a otras cantantes cumbiameras, ha tomado el micrófono y ha cantado estrofas enteras. Pero él sabe que no está en condiciones, pues. A ver, otra vez. Con Com Audio, pues. Acá los chicos se ríen. Claro, lógico. Vele que es el picaro, vele ese chico de barrio, ¿no? Pero es un grosero. Acá la es una pareja mía y por Dios. Le tiro el vaso de agua, el de cerveza. Pero miren, todas las cámaras grabando. Estábamos nosotros, sí, con una cámara exclusiva ahí. Pero estaba todo, toda la gente que asistió a esta discoteca estaba grabando. Así que como verán, todo esto se volvió viral en la madrugada nada más del día de hoy. Todo se volvió, al toque se volvió viral. Miren la cara de bobo que pone cuando la mira. Se la ve movada. O sea, definitivamente no. Y ahí le roba un beso, ¿no? Pero un beso que parece que a ella no le gustó mucho, ¿no? Ahí la jala, la jala y miren, y ella con el micro acá, ¿no? Y él la calonea y ella le quita la boca. Porque pudo haber sido un chate, un beso en la boca, ya. Pero no fue un beso en la boca, fue un beso en la mejilla y un beso que él roba, ¿no? Pero él mire su cara, su carota de embobado, ¿eh? Era su lucimiento, era su concierto, era su fiesta de compromiso. Así se notaba, ¿no? Él de contento, de feliz, de dueño del escenario. Oye, ¿les habrán pagado a los dos? Por eso, ¿no? De repente, ¿no? Y dice, amor de mi vida, dice, a ver. Es el amor de mi vida. Claro, todos los románticos en el Perú, todos ahí en la discoteca babeando porque creen que es una linda historia de amor. Esa no es una linda historia de amor. La gente dice, es que todo, él estaba enamorado de ella siempre. Siempre estuvo enamorado de esta mujer. Y por fin la historia de amor se realizó. No sean tan románticos, porque yo soy una romántica incurable. Pero esto no es romanticismo. Porque si tú estás enamorado siempre de esta mujer, no vas engañando a otra. No te casas con ella. No haces proyectos juntos con ella. No concibes hijos con ella. No haces una familia ni juegas a la casita con esa mujer. Le dices, mira, yo me quedo acá, pero no vamos a tener hijos. Yo estoy enamorado de otra. Esa otra ya tiene otro compromiso. Entonces, mientras tanto, me quedo contigo. ¿Así? ¿Eso es una historia de amor? No es una historia de amor. Claro, de la que no estaba enamorada era de su esposa. No, definitivamente. ¿Para qué le hagas todo lo que le hizo? Toda la vida le puso los cachos a esta mujer que además fue su incondicional. Tonta Pamela López. Haberle mandado tantos años, tanto tiempo. Mira, mira la cara de bombado que tiene. ¿Así lo hemos visto mirándolo a Pamela López? No. Ni siquiera el día de su matrimonio. Mira cómo canta, mira. Él se crea artista. De repente va a iniciar en el mundo de la cumbia, aunque no tiene equipo. De verdad, hay mucha gente que romantiza, ¿no? Y también hay muchas amantes, porque hay muchas, ¿no? Que se sienten identificadas con la historia. Y ya quisieran ser Pamela Franco, que en algún momento el hombre las oficializara, dejara a la mujer y las oficializara. No hay muchas así. No hay muchas esperanzadas en que el hombre, el mentiroso, el infiel, el traidor, por fin, deje a la mujer, deje a la esposa, a la pareja, a la novia y vaya con ellas. Bueno, es el sueño que logró Pamela Franco. Y debe ser el sueño. Aquellos que celebran y romantizan esta relación, que no tiene para mí nada de romántica, hay hijos de por medio que se han quedado tirados por ahí. Y eso sí es lo grave y lo irresponsable de los dos. Porque si tú vas a salir con alguien así, primero arregla tus cosas bien. Demuéstrame que eres un buen padre, que eres un buen ex. Porque de eso también es la caballerosidad. Y eso habla de la madera de la que estás hecho. De quién eres como ser humano. Bueno, pero sigamos mirando el show. A ver, al salir del local, por supuesto, ¿qué? Cueva, como siempre, malcriado. ¿Qué malcriado? Borracho, peor. Y a nosotros, en este programa, lo hemos conocido. Ahí es saliendo. Miren su cara. Nosotros, nosotros sí trabajamos bien, Cueva. Bien. Tanto que te hemos ampallado en tantos momentos de tu vida. Así que nosotros sí trabajamos bien. El que no trabaja bien y que se ha quedado sin equipo, eres tú. No nosotros. Así que no insultes a los reporteros que ellos están haciendo su chamba. Está bien borracho. Ahí miran los ojos todos. Miran la expresión en la boca. Sale así, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Chupó limón? Y bueno, se retiraron. Y claro, el carro, ¿a dónde llegó el carro que lo trasladaba a él? ¿A dónde? Ahí vamos a ver. A la casa de Pamela Franco. A la casa nueva. Estaba pagando él, ¿no? Pues ahora Pamela tiene más plata que él. ¿Quién pagará ese departamento? ¿No? Llegan a la casa de ella. A esa casa de la que ahora se ha mudado. Porque la anterior, ella la tenía parte de su convivencia con Cristian Domínguez. Pero ahora llega a la casa de Pamela Franco. Y ahí es donde pasan las noches. Y ahí es donde han recibido el Día de los Muertos. El Día de todos los santos acá. El Día de todos los santos. Porque hoy es el Día de todos los santos. Hoy nosotros aparecimos hace 27 años en la televisión. Un primero de noviembre de 1997. Apareció por primera vez Magali TV. Y hoy día lo festejamos. Y claro, mis reporteros no han querido dejar pasar. ¡Gracias!